continuamos con el problema 5 las fórmulas ya ustedes lo tienen ahí en el pdf cual ya han estado haciendo el resumen entonces a ver problema 5 dice se mezcla 100 gramos de agua a 80 grados centígrados con 50 gramos de agua a 20 grados centígrados determine la temperatura de equilibrio del sistema ya vamos a ir a la pizarra para poder resolver esta parte vamos a tomar los datos me dice que se mezclan 100 gramos masa 100 gramos 100 gramos de agua a 80 grados centígrados temperatura inicial del agua 80 grados centígrados con 50 gramos de agua masa 1 masa 2 50 gramos de agua que está a 20 grados centígrados temperatura inicial 20 grados centígrados determine el t e del sistema t e es la temperatura de equilibrio ya temperatura de equilibrio ya así equilibrio temperatura de equilibrio ¿no? entonces una forma fácil de hacer esto es haciendo un grafiquito ¿ya? vamos a dibujar aquí y aquí van a ir las temperaturas a ver tengo que analizar puesto el calor puede ser calor ganado o calor perdido esta masa de agua tiene 80 grados centígrados esta primera masa de agua esta es otra masa de agua que tiene 20 grados centígrados ¿ya? si yo voy a echarle voy a juntar voy a mezclar una masa de agua que tenga mayor temperatura con una de menor temperatura entonces se va a equilibrar ¿sí? se va a tener que equilibrar entonces va a haber una temperatura de equilibrio ¿ya? para este lado voy a poner en este caso la masa 2 ¿no? que está más fría 20 grados entonces aquí está 20 grados centígrados le tengo que dar calor para que llegue a una temperatura de equilibrio ¿ya? este es el calor ganado y esta masa que está más caliente 80 grados centígrados tiene que perder calor calor perdido muy bien de esa forma ¿no? calor ganado debe ser igual a calor perdido ese es el equilibrio térmico Q ganado es igual a Q perdido ¿quién pierde? el que tiene mayor temperatura en este caso la masa de 80 grados centígrados que está ahí ¿no? pierde ¿y quién gana? la que esté más fría y pierde gana temperatura equilibrio entonces aplicamos esto equilibrio térmico ahora el calor ganado es de esta masa ¿no? por fórmula de calor calor es igual a masa calor específico variación de la temperatura y la variación de la temperatura siempre debes tomar temperatura mayor menos mayor vamos a poner así dice también en la teoría menos temperatura menor mayor menos menor ¿ya? vamos a hallar el calor ganado entonces el calor ganado va a ser ¿quién gana? esta masa gana ¿quién pierde? esta masa pierde calor porque está más caliente pues ¿no? pierde gana listo calor ganado de este ¿no? aplicamos la fórmula entonces es masa masa 50 gramos por calor específico del agua el calor específico del agua es 1 una caloría sobre gramo por grado centígrado ¿no? así es ¿ya? 1 por variación de la temperatura ¿no? temperatura mayor menos menor para el calor ganado para este temperatura mayor viene a ser la temperatura de equilibrio entonces pongo T menos temperatura menor 20 ¿sí? debe ser igual al calor perdido de esta masa que es de 100 gramos por la fórmula ¿no? la fórmula es la misma calor específico 1 porque es agua paréntesis variación de la temperatura mayor menos menor ¿quién es mayor para esta masa que pierde calor? 80 ¿sí? 80 menos ¿hasta dónde va a llegar? hasta la temperatura de equilibrio que tiene que ser menor entonces 80 menos T temperatura de equilibrio ¿no? listo de esta ecuación a ver despejen la temperatura de equilibrio ¿cuánto sale? pongan sus respuestas ahí en el chat a ver ¿cuánto sale? voy a preguntar ¿cuánto sale? temperatura de equilibrio a ver preguntamos Rancés ¿te salió? todavía nada Antoine ¿te salió? muy bien y el capallo listo está atento 60 grados ¿no? 60 grados centígrados ¿ya ven? de esa forma se resuelve entonces problemas de calorimetría ya muy bien Rancés también le salió 60 la física ¿dónde se terminó? aquí esto ya es reemplazo de forma eso es álgebra ¿no? la física llegó hasta aquí el análisis físico hasta aquí lo demás es reemplazo reemplazar despejar variables etcétera listo pasemos a las 6 problema 6 se mezclan 200 gramos de agua a 50 grados centígrados con cierta masa de agua con cierta masa de agua ¿ya? ¿ya? ya vamos a poner masa 1 200 gramos esa masa 1 está a una temperatura inicial de 50 grados centígrados ¿ya? esa masa vamos a mezclar con otra con cierta masa de agua dice masa 2 no sabemos x ya que tiene una temperatura que está a 25 ¿no? temperatura inicial está a 25 grados centígrados lográndose una TE TE es temperatura de equilibrio 30 grados centígrados temperatura de equilibrio 30 grados centígrados determine la masa del agua determine la masa del agua ahora nos pide la masa del agua ¿ya? el análisis es el mismo el análisis es el mismo a ver quien gana quien pierde ¿no? debemos ver a ver esta masa está a 50 grados centígrados esta masa está a 25 entonces quien va perder pierde calor es la masa caliente quien gana la masa fría ¿no? la que está más fría gana o la que está a menor temperatura y en este caso nos están dando la temperatura de equilibrio ¿no? entonces para guiarnos tenemos que hacer el gráfico haces una línea y ubicamos la temperatura de equilibrio va a estar en el medio pero vale 30 grados ya 30 grados la masa fría que es esta ¿no? está a 25 entonces aquí pongo 25 grados centígrados va a ganar calor a este le vamos a llamar calor como lo hemos puesto aquí ¿no? calor que se gana o calor que gana y aquí está la masa caliente que sería 50 grados centígrados y sería el calor que pierde equilibrio térmico entonces los calores se igualan calor ganado es igual a calor perdido muy bien calor ganado este aquí ¿no? masa masa de esta de es de del a ver de quien gana 25 grados ¿no? el que tiene 25 grados ya sería la masa es x por el calor específico 1 masa x calor específico 1 variación de temperatura mayor menos menor ¿quién es mayor? 30 menos menor 25 ya no le estoy poniendo unidades al final ya esto debe ser igual al calor perdido ¿quién pierde calor? esta masa esta masa es de 200 gramos 200 calor específico 1 porque es agua variación de la temperatura mayor menos menor 50 menos 30 y de aquí me va a salir x que viene a ser la masa ¿no? a ver respuestas a ver Gracias. Muy bien. Listo. Los demás, solo tres alumnos, tienen participación hasta el momento. No voy a dar ninguno, profesor. ¿Cómo? Voy a darle ninguno. Listo. Entonces, la respuesta aquí es 800 gramos. Esa es la respuesta. Fácil, ¿no? Está fácil. Problema 7. En un recipiente, ojo, me va a hablar aquí de capacidad calorífica, ¿no? La capacidad calorífica es C. ¿Ya? Les había dicho, ¿no? En la anterior clase, C o K también. Entonces, C o K, capacidad calorífica. Es 10 calorías sobre grados centígrados. ¿Cómo te das cuenta que es una capacidad calorífica? Por las unidades, pues. Calorías sobre grados centígrados. Calorías sobre grados centígrados. ¿Ya? Aquí no hay más. Esto es capacidad calorífica de un recipiente. Del recipiente. O sea, ¿qué tan capaz es de retener el calor? Por eso se llama capacidad calorífica, ¿ya? Es C. C o K es lo mismo. Entonces, voy a reemplazar aquí, ¿no? Para hallar el calor que tiene ese recipiente. Con esta fórmula. ¿Ya? ¿Qué más? Se tiene 390 gramos de agua. Entonces, voy a poner aquí más a 1. 390 gramos de agua. Que está a una temperatura. Temperatura 1. O temperatura inicial. ¿Ya? Vamos a ponerle 1. 40 grados centígrados. Y se mezcla. Ya. Esto se va a mezclar con 200 gramos. Más a 2. 200 gramos de agua a 70 grados centígrados. Temperatura 1 de la otra masa es 70 grados centígrados. Listo. Ya. ¿Cómo hacemos? Nos pide, determine la temperatura de equilibrio. Pero aquí tenemos que el recipiente tiene capacidad calorífica. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el gráfico? Al recipiente... Ya, vamos a hacer el gráficito. Ya mejor. Vamos a hacer el gráfico. Quiero hallar la temperatura de equilibrio. T-E. ¿Quién tiene... ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Este pierde. Pierde calor. ¿Quién gana? Gana. ¿Ya? Ahora, el recipiente. ¿Qué pasa con el recipiente? ¿Gana o pierde? Va a ganar, ¿no? Va a ganar. El recipiente. Pero aquí tengo que guiar el calor del recipiente. Voy a poner por aquí. Para el recipiente, calor va a ser igual a la capacidad calorífica por la variación de la temperatura. Ya. Listo. Entonces, la temperatura 1 es 40 grados. La temperatura que va a ir, que es mayor, es 70 grados centígrados, ¿sí? Entonces, ¿quién pierde? Sería esta masa. Calor perdido. Calor ganado va a ser de esta masa, la masa 1, y también del recipiente. Los dos ganan, pues. Entonces, cuando tú echas agua caliente en una taza, la taza gana calor. Entonces, hay que sumar aquí. Aquí van a ver dos calores, entonces. Ya. Calor de la masa, del agua. ¿Quién gana? Este. Y del recipiente, este calor. QR vamos a ponerle, ¿ya? QR. Entonces, aquí también hay QR. Y aquí le ponemos calor que gana esta masa. Listo. Entonces, solamente sumar. O sea, vamos a sumar el calor del recipiente nada más. Ya. Entonces, hacemos la ecuación de equilibrio térmico. Calor del recipiente más el calor ganado por el agua es igual al calor perdido por el agua que está más caliente. Calor del recipiente es esta fórmula. Ahora, ¿qué dice? K. K es la capacidad calorífica que vale 10. 10 por variación de temperatura. Temperatura final. No. Temperatura mayor menos menor. La mayor tiene que ser, pues, la temperatura de equilibrio. Menos la menor, 40. Más, ahora, el calor de la masa de agua que gana. Que gana calor. Que es este, ¿no? Entonces, ponemos 390 por el calor específico, que es 1, por la variación de la temperatura, que es lo mismo. Temperatura de equilibrio menos 40. Ojo que aquí el, ¿qué temperatura tiene el recipiente? Tiene la misma temperatura de la masa que va a ganar, pues. Por eso es que aquí le pongo TE menos 40 y aquí también TE menos 40. Es igual al calor perdido, ¿no? Quien pierde esta masa. Entonces, ponemos aquí abajito 200 por 1 por temperatura mayor menos menor. Mayor 70 menos menor TE. Y de aquí ya pueden hallar la temperatura de equilibrio. A ver, ¿cuánto es? Muy bien. Ya. Listo. La 8, la 9, la 10, son parecidas. Eso les voy a dejar a ustedes. Vamos a pasar a la 11. Vamos a pasar al problema 11, que tiene que ver con el cambio de fase. Cambio de fase es cuando pasa de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, etc. Es cambio de fase, ¿no? ¿Cómo se hace esos problemas? Entonces, el problema 11 ya es con cambio de fase. Cambio de fase. Entonces, tenemos que utilizar ahí el calor de transformación. Transformación para transformar de estado, pues, ¿no? Bueno, a ver, el problema 11 me dice así. Se tiene 50 gramos de hielo. Ya. Masa, 50 gramos. Ojo, es hielo. Masa, determine la cantidad de calor necesario para fundirlo. O sea, necesito calor de fusión. Calor de fusión. Que es el calor de transformación también. Calor de transformación. ¿Y cómo hay ese calor de transformación? Ahí en la teoría está, ¿no? La teoría está que esa formulita es la siguiente. Calor de fusión es igual a 80 por la masa. Así es, cuando es hielo. No, cuando quiero cambiar de estado. O sea, quiero fundir el hielo. Fundir el hielo, ¿qué es? El hielo está de forma sólida. Y debo llevarlo a líquido. Por eso es cambio de fase. Líquido. Ahí vas a recibir en tu vasito líquido. Eso es lo que queremos hacer. ¿Ya? Determine la cantidad de calor necesario para fundirlo. Entonces, con este calor de transformación, vamos a hallar esto. Esto solamente es reemplazar. 80 por M, la masa es 50. Entonces, el calor de fusión es 80 por la masa 50. ¿Cuánto es esto? 4.000, ¿no? 80 por 50 es 4.000 calorías. No hay esa alternativa. Bueno, entonces, pongo pues con su... Aquí con su kilocaloría, ¿no? Eso hemos estudiado, ¿no? 1.000 kilo, 13 litros. Sus... Eh... Prefijos. Nada más. Ese es el calor que necesitamos. Ese es el calor que necesitamos para fundir el hielo. Para llevarlo de sólido al líquido. ¿No? Fusión. ¿Se acuerdan los estados, no? Fusión. Así es, ¿no? Fusión. Y solidificación sería lo contrario. Ya. A ver. Problema... A ver, tenemos tiempo. Sí, creo. Para uno más. Problema 12. Problema 12, me dice, se tiene 100 gramos de hielo. Ya. Masa, 100 gramos de hielo. Que está a menos 20 grados centígrados. Temperatura 1, menos 20 grados centígrados. Al cual se le agregan... Se le van a agregar... O sea, va a haber un calor ganado. Porque está ganando, ¿no? Se le agrega calor. Calor ganado de 10.000 kilocalorías. Determiné... La temperatura final del sistema. Temperatura final. Temperatura final, ¿no? Listo. Temperatura final del sistema. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Como va a ganar calor, el hielo se va a fundir y se va a calentar el agua que ha quedado. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un gráfico. Vamos a hacer un grafiquito. De esta forma. Aquí hay una temperatura final. Ha ganado calor. Le están dando calor. Hay un calor ganado. Pero ese valor, yo no sé a qué temperatura está, pero ya me dan el calor. ¿Sí? O sea, ya no hay problema. No es necesario que yo sepa a qué temperatura está. Ya. Está a menos 20 grados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? De menos 20... De menos 20... Tengo que llevarlo a cero. Bajarle el calor. O aumentarle calor. No bajarle, no bajarle, ¿no? Aumentarle. Porque tengo que aumentar para que se derrita. ¿Sí, no? Ya, eso le llamamos calor 1. Le voy a aumentar calor para que si está en menos 20 va a llegar a cero. Y aquí, como está en cero, sigue siendo hielo. Aquí tengo que aplicarle un calor de fusión para convertirlo de hielo a líquido. De sólido a líquido. Una vez que esté líquido, tengo que subirle o aumentarle calor, un calor 2, vamos a poner aquí, para que llegue a una temperatura final, pues, que va a ser mayor que cero grados. Ya, repito. Está en menos 20 grados. Es hielo. Tengo que llevarlo a cero. Sigue siendo hielo. De cero, está en cero grados. Es hielo. Quiero convertirlo a líquido. Aplico este calor de transformación, QF. Ahí le se pone el QF. Y de ahí tengo que seguir dándole calor para que llegue a una temperatura final, porque 10 kilocalorías, todo eso tengo que darle al hielo, ¿no? ¿Ya? Entonces, hacemos la ecuación que vendría a ser calor 1 más calor de fusión más el calor 2, debe ser igual al calor que ha ganado, que sería 10 kilocalorías. Listo. Ahí, vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Creo que ya no. Bueno, hasta donde lleguemos. Ya, ustedes lo van a terminar. Entonces, calor 1 va a ser de menos 20 a cero. Masa. ¿Cuánto es la masa? 100. 100 por calor específico. Como sigue siendo hielo, el calor específico del hielo es 0,5, ¿ya? Del hielo. Eso está en la teoría. 0,5. Listo. Entonces, por 0,5. Variación de temperatura. Estamos aplicando aquí más z, ¿ya? Más z. Ya. Variación de la temperatura. Mayor, menos, menor. 0 es mayor que menos 20. Entonces, sería 0 menos menos 20. Más el calor de transformación, que vendría a ser 80 por la masa, que es 100. Más, y aquí tienen que hallar el calor 2. Con la misma fórmula de más z. Ya. Muy bien, chicos. Ustedes lo terminan, ¿ya? Calor 2 aquí, ¿ya? Calor 2 aquí, aquí, allá. Y eso lo igualan a 10K. Y de ahí les va a salir la temperatura final. Más calor 2, y eso es igual a las 10,000 kilocalorías que nos han dado. Fue lo mismo. Así que, ahora o sí, se puede ser más z isstracho. De ahí, vamos a buscar un corte ciboncante.